En primer lugar quiero agradecer a todos ustedes, que estamos en una apertura ya para empezar un nuevo reto acá en Long Island. Pues yo estoy contento de que cada día más me voy despegando, a mi profesión, ya llevo un trayecto de 12 años. Yo les invito a todos que vengan a este restaurante, a Lea, le damos una mejor atención, los mejores platos que yo voy a preparar y más adelante estamos para más cosas, innovar más platos y dar unos cuantos recetas y para todos ustedes. Gracias por ver el video.